Primero que nada quiero agradecerle a usted que estaba anotado en primer lugar y bueno, yo tenía un compromiso para hoy y bueno, que me cediera el primer lugar fue una tranquilidad. Pues como todos saben, fue de público conocimiento el día viernes 26 de noviembre fui protagonista de un episodio muy delicado con el señor funcionario Leonardo Valdés, al cual tuve la suerte de pedirle disculpas personalmente, hacerlo por los medios de prensa y bueno, había quedado comprometido a hacerlo acá, quería hacerlo acá públicamente a través de esta junta, así que al funcionario Leonardo Valdés, vuelvo a reiterar mis pedidos de disculpas y con ello al resto de los funcionarios, al resto de los señores de Dile que se pueden haber visto tocado con esta situación porque después digan, bueno, la junta es esto, lo otro, bueno, yo de lo que yo hago, yo me hago cargo, por eso quería agradecer y bueno, pedir disculpas nuevamente. Y de paso ya, que estamos terminando el año, desearle a toda la familia de esta junta, funcionarios, ediles, que tengan unas felices fiestas, una feliz navidad y un próspero año nuevo. Como segundo punto, ahora sí trabajando, me quiero referir a un... Voy a hacer un planteamiento en cuanto a Mevir en La Paloma, en una recorrida que hicimos hace pocos días por La Paloma, una vecina me plantea el problema de viviendas que hay en esa localidad. Hay anotadas unas 40 personas que son jóvenes, que tienen familia a cargo, gente que trabaja en la campaña y que no tienen viviendas. Y como es sabido, a principios de año se van a estar haciendo ahí la construcción por parte de Mevir de unas 7 o 8 viviendas en terreno propio. Estos vecinos que están anotados, ellos no tienen terreno y lo que se pide es que se haga la gestión ante Mevir, ante la Intendencia, porque la Intendencia podía gestionar la compra o algún cambio, algún comodato de algún terreno en esa localidad, de manera que se puedan construir esa cantidad de viviendas. La última... El último plan de vivienda de La Paloma fue inaugurado allá por el año 98 y bueno, hoy por hoy ya se está con falta de vivienda nuevamente, por eso que estamos planteándole al Presidente Mevir, al señor Juan Pablo Delgado y al Intendente, el profesor Carmelo Vidalín, de que hagan gestiones por esta vivienda para la localidad de La Paloma. Muchas gracias, señor Presidente.